Tres, dos, uno Ahora mueve el esqueleto que esto se hizo pa'l bailarín Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir Ahora mueve el esqueleto que esto se hizo pa'l bailarín A la vieja escudo a cuchichear A la vieja escudo a cachondear A la vieja escudo a disfrutar A la vieja escudo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y a todas las mujeres yo la pongo a permear Tres, dos, uno Todo el mundo con la mano en la cabeza Si tú quieres me suba encima a la mesa Sabor melado como un jugo de cereza Esto se hizo para bailar lo apretado con la pincombia Tú quieres saber lo que yo les hago a las viejas A las viejas pongo a cuchichear A las viejas pongo a cachondear A las viejas pongo a disfrutar A las viejas pongo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y a todas las mujeres yo la pongo a perrear Tres, dos, uno Yo la pongo a bajar Yo la pongo a subir Ahora muevele que le toque esto si se o pa' el bailarín Yo la pongo a bajar Yo la pongo a subir Ahora muevele que le toque esto si se o pa' el bailarín I thank you for going to my party I hope you guys had a super duper time It was amazing having Fandanguero come I mean I had a blast with them I thank them and my friends for coming Thank you I love you Have a kiss Hope you're having fun tonight See you soon Thank you for inviting me You're 15 I'm having a blast I love you a lot And I hope this day was all you expected We all love you How much brother Hi everyone ¿Veos la quinceañera? Maria I'm having a great time at your party Thanks for inviting me Too bad Lucas couldn't gas He's missing out Hi Maria I love you Woo I love you Maria Tiffany loves you I love you Maria I just want to say I'm glad I can make it And I hope you have a really good time Cause it's your day and you deserve it Happy birthday Maria Oh my god I love you baby girl Happy birthday Hope it's a good day And hope you have fun You looked really beautiful today I hope you're happy And thanks for inviting me And I love you so much And you look beautiful Saludos Y quiero decirle Que pues muchos más años que vivir Y que viva la vida Gracias ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Happy birthday Happy birthday ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias.